... Ahí aparece el otro iluminador, el Calvino, Vítalo Calvino Y Calvino aportó claridad para el exilio Leímos las seis propuestas para el próximo milenio Seis, son seis palabritas muy concretas Que nos iluminaron desde que comenzamos el proyecto Uno era el arte de empezar y el arte de acabar La visibilidad, flexibilidad, levedad, multiplicidad Y ahí creo que están todos Y entonces le planteamos que más allá de iluminar ¿Por qué no planteábamos que todo para ser valorado como posible Para llevar al museo o a alguna sala de museo Tenía que pasar por esas, por si también, como si fueran las normas de museo